Hanna es una zona ubicada en el condado de Maui, en Hawái, Estados Unidos, con algo más de 1.200 habitantes. Posiblemente, igual que la mayor parte de Hawái, Hanna fue colonizada entre los siglos VI y IX d.C. por los polinesios. George Wilford estableció aquí la primera plantación de azúcar en 1849, y 100 años más tarde, las plantaciones de azúcar dieron a su fin. A partir de ahí, comenzó una transición en el lugar hacia la economía turística. Cerca de allí se encuentra el volcán inactivo de Haleakala, de 3.055 metros, dentro del Parque Nacional Haleakala, declarado Reserva de la Biosfera en 1980. El Jardín Kahanun se estableció en 1972 en la costa norte de Maui, con paisajes marinos de lava negra escarpada, y está rodeado por uno de los últimos bosques de Haleakala intactos de Hawái. El parque estatal Wai Anapanapa contiene arroyos de agua dulce y piscinas de marea brillante. Este lugar también es apropiado para la práctica del sur, cuya cultura fue descrita por la escritora Susan Orlean, inspirando la película de 2002 Blue Crash. El aviador Charlie Invert se retiró a Hanna en la década de los 70 del pasado siglo XX, y fue enterrado cerca de Hanna en 1974. La cantante Pat Benatar se casó en Hanna en 1982 y posee una casa. El fallecido músico de los Beatles, George Harrison, y su esposa también tienen una casa en Hanna. Este lugar, sin ninguna duda, es maravilloso y muy adecuado para desconectar del ajetreo y de la vida urbana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!